Vamos a dar paso a la siguiente ponencia de Vicente Aguilera. La ponencia se titula Explotando los datos como materia prima del conocimiento y para quien no conozca a Vicente Aguilera, Vicente Aguilera es socio cofundador de Internet Security Auditors, es fundador y presidente del capítulo OWASP Spain y también es director del Máster de Ciberinteligencia del Campus Internacional de Ciberseguridad. Más allá de eso también ha escrito, es coautor de un libro de Open Source Intelligence de OSINT y bueno, bienvenido Vicente y cuando quieras puedes comenzar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todo el equipo de personas que estáis detrás de Tapas y Hacks. Primero por organizar este evento que siempre digo lo mismo, que lo hacemos compartiendo y esta difusión del conocimiento siempre es de agradecer. Y por otro lado, por permitirme participar en el mismo con estos minutos en los que voy a hablar, pues un poco de la relevancia, de los datos, los datos que vamos a ver que van a ser esa materia prima de la cual se van a nutrir y vamos a ser capaces de generar conocimiento, inteligencia. Pero más allá de esa generación de productos predictivos, me gustaría darle un enfoque en cuanto al uso que se pueden dar a los datos para llegar a utilizar técnicas de modificación conductual, es decir, llegar a influir o alterar la conducta humana, el comportamiento humano. Es un poco el enfoque, algo diferente que pretendo dar a disposición. Y en esa línea, ayer oía en un programa de radio, escuchaba que lo que realmente importa a los asesores políticos no es lo que se deciden en los despachos o las decisiones que toman los partidos, sino lo que realmente les importa es el mensaje, lo que se transmite a la ciudadanía, a la sociedad, lo que se conoce como el relato, el mensaje que llega. Y esa es un poco la idea, esos globos sondas que son capaces de enviarnos con diferentes propósitos, a lo mejor nos puede llegar un mensaje que puede estar totalmente alejado de la realidad, pero está hecho con una intencionalidad. Un poco este tipo de cosas es las que pretendo comentar. Y en esa, bueno, como ya me habéis presentado, pues poco que añadir, ¿no? Básicamente, pues como bien habéis dicho, creé, fundé la empresa Internet de Seguridaditos en el año 2001, estamos celebrando el 20 aniversario. Y, bueno, pues anteriormente provenía de diferentes consultoras y, bueno, pues también añadir que también, pues, muchos quizás me conocen por haber desarrollado la herramienta TINFOLIC, pero, bueno, digamos que mi historia viene, todos tenemos un pasado, ¿no? Bien, en cuanto a, ¿de qué voy a hablar? Básicamente voy a exponer cinco grandes bloques. Voy a empezar con una introducción para ubicarnos y contextualizar diferentes conceptos que vamos a tratar. Voy a hablar de la pirámide del conocimiento, que muchos conoceréis. Y luego, pues, bueno, veremos un poco cuál es el origen, de dónde viene esta idea de modificar la conducta humana y cuál es el modelo, a dónde hemos llegado, ¿no? De dónde hemos partido y dónde hemos llegado con ese modelo de negocio actual, cómo funciona y cuál es un poco la vista a un futuro, ¿no? Que es lo que nos puede esperar, que ya os adelanto, que puede ser algo complicado de predecir, pero mucho más de imaginar, ¿no? Entonces, bueno, comienzo con esta visión de la pirámide del conocimiento. Muchos conoceréis, como habéis dicho, o la tenéis asociada a la jerarquía del conocimiento, jerarquía DICS, por las siglas de datos, información, conocimiento y sabiduría. Pero la pirámide, yo creo que sirve para tres ideas básicas, ¿no? Por un lado, pone en contexto y permite, pues, enumerar, describir conceptos que muchas veces tendremos a confundir, ¿no? Se emplean de manera indistinta cuando, bueno, siendo estrictos, pues, cada uno tiene un oso determinado, ¿no? Por otro lado, porque pone de manifiesto que la generación de estos productos que comentaba, la generación del conocimiento, la inteligencia, es un proceso, ¿no? Es un proceso y que requiere un recorrido, ¿no? Esa pirámide, ¿no? Y, por otro lado, porque creo que refleja también la relación entre lo que sería el mundo tecnológico, la tecnología y el factor humano, ¿no? La parte tecnológica en cuanto a, por ejemplo, herramientas de recopilación o el proceso de adquisición y procesamiento de los datos, pero también la parte humana en cuanto a la capacidad de análisis, interpretación de toda esta información para poder generar este producto final, ¿no? ¿Y qué es lo que se pretende? Lo que se pretende es, pues, llegar a lo más alto de la pirámide, al cúspide, tener esa sabiduría que nos permita tomar decisiones, decisiones informadas, decisiones correctas para ámbitos y contextos muy diversos, ¿no? En realidad, la evolución de esta pirámide ha sido a la inversa de lo que podemos pensar, ¿no? No ha partido de la base hacia la cúspide, sino que ha partido de lo más abstracto, más genérico, de lo que sería la parte de esa sabiduría y conocimiento a lo más específico, lo más concreto, que serían los datos, ¿no? De hecho, los datos han cobrado relevancia en las últimas décadas, podemos decir, ¿no? En esta última época, pero cuando hablamos de conceptos como sabiduría y conocimiento llevan ya miles de años con nosotros, ¿no? Desde la época de los filósofos, de hecho, filosofía significa amor por la sabiduría, ¿no? Ya diferenciaban los filósofos, como digo, entre conocimiento y sabiduría, ¿no? El conocimiento como una mera opinión sin base ni justificación y la sabiduría como el conocimiento verdadero, ¿no? Algo más extendido, más amplio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué serían los datos, no? Para poner un poco en contexto, ¿no? Los datos son esa base, como digo, esa materia prima de la cual se nutren las diferentes escalas y que permiten llegar a ayudar en la toma de decisiones, ¿no? Los datos por sí solos no representan, no tienen valor, no tienen ningún significado y pueden ser totalmente, de hecho, son totalmente irrelevantes, ¿no? Podemos tener, pues, una fecha, una matrícula, una dirección IP y por sí solos no aportan nada, ¿no? De hecho, aquí sí me gustaría puntualizar y profundizar un poco más en los datos porque es algo que vamos a comentar en, vamos a ahondar en el resto de la charla y los datos, de hecho, la palabra dato viene de datum del latín, ¿no? Que significa lo que se da, ¿no? Y muchas veces cuando pensamos en datos, pensamos en la información que nosotros facilitamos cuando se nos solicita algo, por ejemplo, en una aplicación web que nos registramos para algún tipo de servicio, en ese formulario de registro se nos requiere cierta información, pues, el nombre, dirección de mail, contraseña, otros datos, ¿no? Esto, entendemos que estos son datos que nosotros facilitamos y aquí somos conscientes de que los estamos facilitando, ¿no? Pero realmente los datos van mucho más allá, ¿no? De hecho, facilitamos muchos más datos de los que nosotros nos imaginamos y sobre todo cuando los facilitamos de manera inconsciente son los que precisamente tienen más valor, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando nos conectamos, con quién hablamos, con quién hablamos más, desde dónde, en qué tono utilizamos, todo este tipo de actividades son, como digo, pues, mucho más valiosas para determinados actores, ¿no? Y, bueno, pues, el siguiente escalafón de estos datos serían, pues, la información, ¿no? La información sería, pues, datos ya agrupados, datos relacionados, buscando un significado entre ellos, ¿no? Dándole un valor adicional y de tal forma que estos datos se generan, tienen cierta utilidad, ¿no? Y tienen cierto significado, ¿no? Y podemos responder a preguntas como el qué, quién, cuándo, dónde, ¿no? Hablábamos de antes, por ejemplo, de una fecha, pues, sería, esta fecha es el cumpleaños de Juan, ¿no? Y entonces ya le damos un significado, ¿no? Y para nosotros ya es información. Y el siguiente peldaño, pues, sería el conocimiento, ¿no? El conocimiento implica ya de por sí comprensión, ¿no? Entendimiento y, por lo tanto, requiere que la información, pues, haya sido procesada, analizada en su contexto, que haya sido, pues, relacionada, correlacionada con diferentes datos, con diferentes informaciones para facilitar y proporcionar entendimiento y aprendizaje, ¿no? Al final, lo que permite el conocimiento es realmente ser de ayuda para la acción, ¿no? Tomar, con esta información ya podríamos tomar decisiones, ¿no? Respondería a preguntas del cómo, ¿no? El cómo se ha hecho y el siguiente escalón sería la sabiduría, ¿no? Sería un conocimiento profundo, implicaría, pues, una reflexión del conocimiento, implica, pues, que aplicar experiencias propias. Y la idea ya no es solo utilizar la información como aprendizaje y que podamos reutilizar esta información para el futuro, sino que nos sirva también para hacerlo de forma óptima, ¿no? De forma eficiente y que nos permita diseñar estrategias, que nos permita, pues, responder a preguntas del por qué suceden las cosas o por qué no suceden, ¿no? Y, bueno, con todo esto, que ya digo, estoy haciendo esta introducción, no es nada nuevo, ¿no? De hecho, tenemos en el año 1987, vemos cómo Zeleni ya realizó lo que llamó una taxonomía del conocimiento donde ya aparecen conceptos que aparecen en esta pirámide que hemos visto anteriormente, ¿no? Aquí lo que me interesa de esta tabla, de esta taxonomía que proponía Zeleni, como digo, ya en 1987, es la visión que tenía de cómo iba a evolucionar la informática, ¿no? De cómo pasaba, pues, de esos procesos de recopilación de datos electrónicos, de gestión de los sistemas de información, hacia, como iba a derivar todo aquello, hacia sistemas de ayuda a la toma de decisiones, de sistemas expertos, de inteligencia artificial, que es todo lo que ha ido viniendo y aplicando después, ¿no? Por lo tanto, no hay mucha cosa nueva, ¿no? Y si tiramos más atrás, ya en 1936, Elliot, un poeta, ya hizo unos versos donde ya hacía, pues, una crítica y mencionaba a determinados conceptos que vemos en esa pirámide, ¿no? Que reflejaba un poco cuál era la base y la construcción del conocimiento, ¿no? Nos habla de dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento, dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información, ¿no? Y ya le daba ese sentido, ¿no? Ese proceso por el cual, bueno, llegamos a obtener esa sabiduría que necesitamos para tomar decisiones, ¿no? Y entonces, llegamos, y con esto que habría esta introducción, llegamos a lo que sería la era del Big Data, ¿no? De las decisiones cada vez más tomadas o impulsadas por los datos, ¿no? Y porque hoy en día somos capaces de medirlo todo, ¿no? Somos capaces de manejar una cantidad ingente de variables, de correlacionarlas, y todo esto nos sirve, pues, para, como digo, para ayudar en la toma de decisiones, ¿no? Pero muchas ocasiones, bueno, todas estas decisiones se toman mucho más allá de experiencias personales o de experiencias colectivas, ¿no? Y nos basamos en lo que nos dicen los datos. Y a veces lo que nos dicen los datos, los datos es una doble filo, porque nos pueden ayudar a tomar decisiones correctas, o si los datos no son los correctos o no se han interpretado correctamente, nos van a permitir tomar decisiones dañinas, perjudiciales, para cualquier tipo de ámbito, ¿no? De hecho, bueno, pueden haber vidas en juego dependiendo de esas decisiones, ¿no? Y, por lo tanto, y además nos equivocaremos pensando que lo estamos haciendo bien porque tenemos unos datos en los cuales nos justifica la decisión que estamos tomando, ¿no? Por lo tanto, hay que ir con mucho cuidado en ese sentido. Y también, muchas veces, el más no es mejor, ¿no? El tener más datos no implica mayor conocimiento. De hecho, puede ser incluso contraproducente, ¿no? El tener más información puede requerir, por un lado, primero, va a requerir, vamos a tener que tener esa capacidad para gestionar ese volumen de información, pero también nos van a introducir mucho ruido, ¿no? Vamos a necesitar también más tiempo de procesamiento. Incluso, por ejemplo, podemos necesitar tiempo para traducir la información de un idioma a otro, para homogenizarla porque vendrán distintas fuentes con distintos formatos, distintas estructuras. Y tenemos que tener esa capacidad, como digo, ya además también para analizarla y procesarla, ¿no? Por lo tanto, no siempre más es mejor y a veces resulta incluso peor, ¿no? Y con todo esto, pues, llegamos al siguiente bloque, ¿no? ¿De dónde proviene la idea de influir en el comportamiento humano, en la conducta humana, no? Bueno, pues, como ocurre con muchas otras cosas, ¿no? Como en temas como seguridad e inteligencia, el origen muchas veces tenemos que ir a buscarlo al ámbito militar, ¿no? Y en este caso, en el caso de la modificación conductual, pues, tendríamos que ubicarnos en la época de la Guerra Fría, ¿no? Esa periodo de tensión entre esos dos grandes bloques, ¿no? Durante esa época, que además podemos concretar entre lo que sería el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y la caída del Muro de Berlín, en 1990, durante esa época, ese periodo de tensión, que además era una guerra también ideológica, ¿no? Entre capitalismo, comunismo, ¿no? En ese escenario se potenciaron las técnicas y los programas psicológicos, ¿no? Orientados a la modificación de la conducta, ¿no? En esa línea, bueno, se publicaron, por aquel entonces, pues, diversos supuestos estudios, ¿no? Donde se habían conseguido estudios que habían realizado, pues, chinos y soviéticos, donde habían conseguido, habían sido capaces de alterar las capacidades mentales de un individuo a distancia, ¿no? Y de tal forma que el sujeto perdía su control, ¿no? Dejaba de ser autónomo y podía ser controlado por terceros a distancia, ¿no? Se hablaba de conceptos de desprogramación, de recableado, de reingeniería del individuo, ¿no? Para modelar las actitudes, ¿no? Y incluso ya no solo de individuo, pensando también en el conjunto de la sociedad, cómo influir en un país, ¿no? Y en esa línea, bueno, pues, surgió, pues, el proyecto MKUltra, ¿no? El proyecto secreto de la CIA, ¿no? Cuya misión era esta, ¿no? Era investigar el desarrollo de materiales químicos, biológicos y radiológicos con la finalidad de controlar la conducta humana, ¿no? Este era un proyecto dedicado exclusivamente para esto, ¿no? También se conocía como el programa de control mental de la CIA, ¿no? Y hay mucha documentación al respecto, ya publicada en documentos originales. Este es un documento de 1957, donde habla de su proyecto 68 como programa de investigación, ¿no? Y este documento, por ejemplo, recoge los motivos reales por los que la CIA apoyaba los experimentos, en este caso del doctor Cameron, en sus pacientes, ¿no? Experimentos con finalidades de modificación de la conducta, ¿no? Y, bueno, en este tipo de proyecto MKUltra, bueno, pues, hacían todo tipo de actividades, ¿no? Desde las menos intrusivas hasta lobotomías, ¿no? Imaginemos un poco las atrocidades que se llegaron a cometer, ¿no? Unos años después, ya en la década de los 60, personas de la agencia ya reconocían que, bueno, que se estaban haciendo cosas ilegítimas, ¿no? Con este programa y reconocían que, efectivamente, la modificación de la conducta humana era algo legítimo y que, por lo tanto, esa era una de las razones precisamente por las cuales el programa MKUltra era concebido como algo secreto, ¿no? La idea de ese proyecto era que los materiales humanos eran modificables, eran piezas que se podían cambiar, ¿no? Entendiendo el material humano como aspectos como la personalidad, la identidad del individuo, su conciencia, ¿no? La capacidad, en definitiva, de tener un comportamiento autónomo. Todo esto se podía manipular, ¿no? Esto era lo que pretendía este programa MKUltra, del que hay, como digo, mucha documentación y la que, bueno, si os interesa, pues podéis profundizar porque es un tema interesante y, sobre todo, por cómo se concibió los objetivos y cómo se desarrollaba este tipo de proyectos de esa forma secreta, ¿no? Lo comentaremos a una pincelada. De hecho, la década, ya al inicio de los 70, a unos 20 años después de la creación del proyecto MKUltra, ciertas aplicaciones, ciertos usos, ciertas técnicas de modificación de la conducta humana y así pasaban de ser algo del ámbito militar a algo del ámbito civil, ¿no? De estas técnicas que se utilizaban, sobre todo, en programas de operaciones psicológicas, sobre todo, generalmente, asociadas a operaciones financiadas o respaldadas por la CIA, ya se llevaban, como digo, al terreno civil, a instituciones como, por ejemplo, porque a todo esto había que llevarlo, había que jugar, entre comillas, ¿no? Había que hacer experimentos con personas reales, ¿no? Entonces, se buscaban escenarios controlados, entre comillas, escenarios cerrados, ¿no? Entonces, ¿qué utilizaban? Pues pasó, como digo, del ámbito militar a instituciones civiles como, por ejemplo, prisiones o centros psiquiátricos o instituciones para personas con discapacidades psíquicas, incluso a escuelas con alumnos de autismo, ¿no? Con autistas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto llevó a que, en la década de los 70, como digo, pues el Congreso de Estados Unidos crea la Comisión Nacional para la Protección de Subjetos Humanos, de las investigaciones biomédicas y conductuales, el nombre ya da que pensar, ¿no? Y esta comisión, cuando cinco años más tarde, en el 79, presenta sus conclusiones, que es lo que detallan en el informe Belmont, estas conclusiones se toman como directrices éticas que deberían cumplir, en este caso, pues todos aquellos estudios con sujetos que se lleven a cabo en los Estados Unidos y que estén realizados con fondos federales, ¿no? Bueno, pues se intentó, de alguna manera, pues aplicar cierta ética a algo que se está desarrollando durante, donde se estuvo desarrollando durante varias décadas, ¿no? De hecho, incluso se propuso, había quienes intentaban cambiar el término, ¿no? De modificación conductual, modificación del comportamiento, de la conducta humana, por algo que no fuese tan dañino, ¿no? Es lo típico de, si alguien quiere introducir una droga en la sociedad, no le vaya a decir que es una droga, ¿no? Le dirá, pondrá un nombre muy bonito y nos dirá que nos va a proporcionar ciertas, o va a satisfacer ciertas necesidades, ¿no? En ese caso, el término de modificación conductual lo querían vestir como recompensas y refuerzos a comportamientos que se consideraban, pues, a los adecuados o los aceptables por determinadas personas y determinados grupos, ¿no? Lo que sí que nadie podía imaginar durante toda esta época es que este tipo de prácticas, de técnicas, pudieran escapar del ámbito de los gobiernos, ¿no? Lo que pensamos es que no iban a venir después empresas en el ámbito civil, empresas donde había personas jóvenes detrás, startups, que iban a aplicar técnicas para intentar conocernos, intentar moldearnos, ¿no? Y esto fue una de las razones por las cuales se ha extendido tan rápidamente, ¿no? El modelo de negocio actual, ¿no? Yo hace unos años viajé a Alemania y visité el campo de concentración de Dachau, ¿no? Estas son unas fotografías de la entrada. El campo de concentración de Dachau es el campo que permaneció activo durante más años, ¿no? 12 años, en el periodo de 1963 a 1945 permaneció operativo y fue un poco el campo de concentración que servía como experimento en el cual, como conejillo de indias, al cual se aplicaban ciertas medidas y si funcionaban, se extrapolaban al resto de campos. De hecho, como podéis ver en la imagen, hay una frase que se le atribuye al primer comandante de las SS en Dachau, precisamente, que después se extrapoló a... Y, de hecho, todos los campos de concentración pues tienen esta frase en su entrada, ¿no? Al ser pronunciado bien, el Arbeit mag frei, ¿no? O algo parecido, ¿no? Yo no sé alemán. Que significaba o significa el trabajo se hará libres, ¿no? Y esto, pensando en esto y salvando las distancias, obviamente, me lo extrapolaba un poco a la idea de lo que se nos ha ido inculcando con todos estos últimos años, ¿no? De que un poco el internet nos hará libres, ¿no? Este acceso global a la información, acceso ilimitado a la información desde donde queramos, cuando queramos, como queramos, esta dependencia de la tecnología, esta necesidad de estar conectados, de intercambiar información, de ceder nuestros datos, nuestra actividad. Que, al final, como si todo esto... Nosotros fuéramos los propietarios, ¿no? Fuéramos los soberanos de nuestros datos cuando nada más lejos de la realidad, ¿no? De hecho, la conexión, este mundo digital, en muchos casos, no siempre, ¿no? Pero en muchos casos se ha convertido en un medio para satisfacer los intereses comerciales de otros, ¿no? Hay una frase que me gusta y es que actualmente los productos que se generan no son productos para nosotros, ¿no? Son productos sobre nosotros, ¿no? Y lo que hay detrás, ¿no? Productos sobre nosotros quiere decir que son productos dirigidos para nosotros personalizados, por lo tanto, que nos hacen sentir importantes porque son productos exclusivos, ¿no? Pero eso implica también que nos tienen que conocer, nos tienen que haber vigilado, monitorizado, premiamente, para darnos lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos, ¿no? Hay una frase de un filósofo indio, ¿no? Que también resume muy bien el escenario, ¿no? Y decir, no es sano estar bien adaptado a una sociedad enferma, ¿no? Y aquí, pues, poco que decir, ¿no? Y, bueno, volviendo un poco atrás, aquella idea que hemos comentado de intentar influir en la conducta humana en la sociedad o en un país nunca llegó de desaparecer, ¿no? Siempre había personas que tenían esa motivación o ese interés detrás, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, se transformó. Ya no sé, se hacían o, bueno, no se hacían o por menos no se conocen, ¿no? Las técnicas que se emplearon en la década, a mediados del siglo XX, ¿no? Y actualmente lo que ha salido es ese nuevo proyecto, un negocio detrás de esa idea de ser capaces de monitorizarnos, de controlarnos, ¿no? De hecho, se ha producido ese cambio de paradigma en, como decían, a mediados del siglo XX, en la década de los 50, los medios de modificación conductual estaban pensados para unos pocos, para ellos, para los malos, ¿no? Para los enemigos, ¿no? Militares, para los presos, pues se ha pasado de esos medios para ellos a medios para nosotros, ¿no? Los medios actuales están dirigidos especialmente para nosotros, ¿no? Para controlarnos a nosotros, para recopilar información sobre nosotros y cuando digo nosotros es sobre todo el mundo, ¿no? Porque actualmente nosotros somos quienes generamos la materia prima, somos la base de esa pirámide, somos los que generamos los datos, ¿no? Generamos los datos no para nosotros, generamos los datos alguien recopila esa información sobre nosotros para generar conocimiento que sea explotado con un fin comercial, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Y nosotros no tenemos el control de esos datos generalmente, pues, porque el mercado no nos necesita, ¿no? El mercado es autosuficiente y lo que quiere son nuestros datos y poco más, ¿no? De hecho, decía antes, ¿no? Como no esperábamos que quienes recopilaran estos datos, quienes tuvieran la idea de monitorizarnos, de conocernos tan profundamente, de intentar moldearnos, de intentar influir en nosotros, no pensábamos o lo teníamos muy arreglado a los gobiernos, cuando nos vienen unas empresas tecnológicas que nos venden muy bien el producto, que nos dicen que van a satisfacer las necesidades que necesitamos, es que nos van a arreglar la vida y nos lo visten tan bien y lo hacen tan rápido, nosotros no tenemos tiempo de reacción y directamente lo adoptamos, ni siquiera lo hemos aceptado, ¿no? Lo hemos asumido y ya está, ¿no? Y hemos pasado de generar productos o el mercado ha pasado de generar productos para la gran masa, para la sociedad, a crear esos productos específicos, exclusivos, como decía anteriormente, para nosotros, ¿no? Hay una frase que dijo Henry Ford, ¿no? Cuando revolucionó el mercado con la producción en masa de automóviles, ¿no? Él tuvo la idea de decir, bueno, en lugar de vender un producto, en este caso los vehículos, a unos pocos, lo que voy a hacer es que voy a reducir el coste del vehículo, de hecho, lo redujo en torno al 60%, para intentar llegar a más gente, ¿no? Entonces, dijo una frase que dijo, era algo así como, usted puede tener el coche del color que quiera siempre que sea negro, ¿no? Este era el producto para la masa, ¿no? Y hemos pasado de esa idea, de esa visión, a productos personalizados que, como decía, nos hacen creer importantes, que además esos productos son, no son para nosotros, sino que son, repito, sobre nosotros, ¿no? No solo se trata de conocer, de conocernos mejor, de conocer nuestra actividad, sino que, como lo comentaré, el hecho de conocer nuestra conducta puede servir para influir en ella, ¿no? Y para orientarlo a los fines fines de un tercero. Entonces, bueno, en este modelo, de hecho, cada vez vivimos en un mundo donde esta arquitectura tecnológica que nos rodea cada vez es más ubicuas, mayores, vivimos un entorno totalmente cada vez más conectado, ¿no? De dispositivos, de cosas, de personas, donde esta dependencia de la tecnología es un aspecto clave, ¿no? Nos han hecho creer y pensar que necesitamos esto para vivir, ¿no? Cuando siempre habíamos vivido sin este tipo de accesorios. De hecho, no solo eso, sino que son capaces de influir, ¿no? Muchas veces, si un viernes por la tarde, a las 7 de la tarde, compramos un producto, a lo mejor, ese producto que compramos o el momento en que lo compramos no lo hemos decidido realmente nosotros, ¿no? Es, bueno, mediante aplicación diferente técnicas han hecho que compremos ese producto, que lo compremos ese día, que lo compramos en ese momento y a ese precio, ¿no? Es decir, que incluso llegamos a pagar por ser dominados, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? El modelo actual de negocio principalmente está basado en la extracción masiva, recuperación masiva de datos, ¿no? Y la explotación de esos datos, ¿no? Y esto funciona, pues, como hemos visto, como todos sabemos, ¿no? De alguien nos ofrece, viene una empresa, un tercero nos ofrece un servicio que es apretamente gratis y, bueno, nosotros no pagamos con dinero, lo que pagamos es con, permitiendo el acceso a nuestros datos, pagamos con nuestros datos, con nuestra actividad, con nuestra identidad, con lo que somos, ¿no? Y todo esto, bueno, pues, se viste con esas campañas de marketing y estos genios que nos hacen, pues, que autemos estos productos, pues, de forma masiva, ¿no? Y, bueno, pues, un poco esta es la idea, ¿no? Decía antes que, claro, esto ha crecido realmente tan rápido que no hemos visto, no hemos sabido ver la amenaza, ¿no? No hemos sabido ver el peaje que tenemos que pagar, ¿no? Cuando, cuando, muchas veces, seguro que vosotros, todos vosotros habéis oído la, la, la típica frase de, si el producto es gratis, el producto eres tú, ¿no? Pero es que realmente no, ni siquiera es así, es, si el producto es gratis, el producto eres tú, pero es que incluso aunque no sea gratis, aunque paguemos el producto, seguimos siendo nosotros, ¿no? Porque, eh, podemos comprarnos un dispositivo inteligente, un atavoz inteligente, eh, y, pero el producto, en realidad, seguimos siendo nosotros, ¿no? Porque lo que están haciendo es, recopilando en este caso nuestro audio, y, o nuestros datos de nuestra actividad, o de qué canales vemos en nuestra televisión, o a qué hora nos conectamos, para enviárselo a un tercero, Entonces, pagamos, pero seguimos siendo el producto, ¿no? Y, pero nos hacen creer que, que la privacidad, pues es el precio que tenemos que pagar, por, por disponer de ese acceso a la información, acceso limitado, cuándo, dónde, y como queramos, ¿no? De hecho, en la actualidad, pues, nuestras vidas, todo lo que hacemos, se traduce a datos, ¿no? Desde, ¿cuánto dormimos? ¿A qué hora nos levantamos? ¿Con quién hablamos? ¿Qué es lo primero que hacemos, ¿no? Nuestra voz, todo lo que, incluso pensamientos, ¿no? Todo, al final, se acaba traduciendo en datos, y nuestros datos individuales realmente tienen poco valor, ¿no? Lo que, lo que aporta valor es realmente el análisis en su conjunto, ¿no? Estos, estos datos masivos que sirven de, de, de alimento, pues, a algoritmos que fabrican estos productos predictivos, que lo que hacen es, precisamente, pues, atraer y retener a un mayor número de clientes, ¿no? Y relacionado con todo esto, sí que, pues, os trae a mencionar el, el derecho al olvido, ¿no? Y aquí estamos hablando de nuestras vidas son, son datos. Hace unos años, y a raíz de, de, bueno, petición de un, un grupo elevado de usuarios, aquí en España, pues, la Agencia Española de Protección de Datos reclamó, o exigió a, a Google que dejara en exacto determinada información, y que suprimiera, pues, enlaces a, a fuentes originales que aún, que aún conservaba, ¿no? Google, lo que hizo fue recurrir ante el Tribunal Supremo Español, que a su vez, pues, lo elevó al, al, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Y, y al final, en 2014, no hace tanto, hace siete años, pues, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, falló, falló favorablemente, falló favorablemente, ¿no? Y lo que indicó es que, el, el derecho al olvido es un principio fundamental, ¿no? ¿no? De, que, que tenemos que exigir, ¿no? Y, y claro, ¿qué pasaba? Que, que lo que pasaba hasta, hasta antes de la época de Internet, Es que la información que se generaba, pues, tenía fecha de caducidad, Iba envejeciendo hasta que llegaba a un punto en que se olvidaba o directamente se, quedaba eliminada o ya no se podía tener acceso, ¿no? Con, con Internet lo que hacemos es que la información, eh, es inmortal, no envejece, ¿no? Siempre está joven, siempre está ahí accesible y, y lo que, eh, reconoció la, la Agencia Española de Protección de Datos es que no toda la información tiene que ser inmortal, no toda la información, eh, tiene que estar siempre, eh, accesible y que, bueno, pues, en determinadas situaciones, las personas pueden elegir qué, qué información, eh, no, no ha de estar, no ha de estar disponible. Y, y todo eso, pues, levantó una, una polvorera, ¿no? De hecho, al año siguiente, 2015, se, se, realizaron diferentes encuestas en, en Estados Unidos y, eh, bueno, pues, en todas ellas, pues, más del 90% de la, de la población de, de los americanos, pues, pensaban que, que sería necesario una, una, eh, una ley a tener algo similar al, al, al derecho del olvido, ¿no? Y, 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 se, se plantearon, ¿no? O sea, se, 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 se empezaron a plantear preguntas de, pero, ¿quién tiene información sobre mí? ¿Quién puede generar un informe detallado con, 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 con mis datos, ¿no? ¿Y con qué uso? ¿Y para qué? Entonces, bueno, esto, ya digo, levantó esa, esa, esa conciencia que, que, que seguramente, pues, era tan necesaria, ¿no? Aquí, a modo de, de anécdota, ¿no? Muchos conoceréis a Manu, ¿no? A Ciberpoli, Ciberpoli es en Twitter, en Instagram. Hubo, hace unos meses, Manu publicó una, hizo una publicación en Instagram, a la cual yo respondí con un comentario donde mencionaba, por ejemplo, pues, a Miguel Induray, ¿no? Y, y acto seguido, cuando Manu accede a, a Facebook, la primera publicidad que le salta, es de, de Miguel Induray, ¿no? Bueno, pues, ya sabemos que, que, que Instagram es de Facebook, que correlaciona esta información, pero esto se hace a, a gran escala, ¿no? De hecho, ya sabemos que con este tipo de cosas, ¿no? Ya sabemos que Google, pues, ganeaba los correos para generar publicidad, también publicidad personalizada, que luego le permitía extraer una rentabilidad. O el caso de, 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 de Facebook, ¿no? Este sistema que estuvo funcionando de, de, tres años, de, de 2007 a 2010, y era un sistema, de, de publicidad que creó Facebook, que lo que hacía era seguir la actividad del usuario en internet, permitiendo que sitios externos, sitios webs, pudieran enviar información a, a los servidores de Facebook y con el objetivo, pues, de crear campañas dirigidas, campañas de publicidad dirigidas y permitir que los usuarios pudieran compartir sus actividades y experiencias entre, entre sus contactos y sus amigos, ¿no? ¿Qué ocurrió? Esto, duró, como digo, tres años y, y, por el tema de usuarios como uno que resulta que un usuario de Facebook, en este caso, hace unos años, un poco que ha gustado el mundo. ¡No! 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 Gracias. Ahí quedó la cosa. Y seguro que todos conocéis el juego Pokémon GO, seguro que incluso habéis jugado. ¿Cuál es el modelo de negocio de juegos como este? Son juegos gratuitos, donde dedican un esfuerzo, tiempo y de alguna manera tienen que rentabilizarlo. Para empezar, me gustaría comentar de dónde proviene. Porque el juego no es una idea loca de dos amigos que se juntan y que crean una empresa para desarrollar este juego. El creador de Pokémon GO es John Hank. John Hank es el fundador de una empresa llamada Keyhole, que a muchos no suena. Es una empresa, una startup para crear mapas por satélite y que estaba financiada por la CIA. Volvemos un poco al mapa de cómo está todo relacionado. Pues, esta empresa creó esta empresa de mapas por satélite que luego compró, adquirió Google y que le cambió el nombre Keyhole y pasó a llamarse Google Earth. Que ahora sí que nos suena a todos mucho más. Además, John Hank fue vicepresidente de producto de Google Maps, jefe de StateView. Es decir, una persona con un bagaje, una experiencia importante detrás. De hecho, había hecho experimentos previos. Era toda una estrategia, ¿no? No salió porque sí. Había hecho experimentos previos con otro juego similar que era Ingress, donde el funcionamiento era muy similar. Muy similar. Pero era un experimento, ¿no? El resultado final era este. De hecho, la empresa que crea el juego es Niantic, Niantic Labs, una empresa que formaba parte de la matriz de Google, de Alphabet, que luego se extendió en el año 2015, donde está John Hank aquí detrás y donde invierten, pues, diferentes decenas de millones de dólares en empresas como la propia Google, como Nintendo, como Pokémon Community y otras empresas, ¿no? Pokémon Company, perdón, y otras empresas, ¿no? Y con todo esto, ¿qué es lo que hace Pokémon? Pokémon lo que hace es que recopila información, datos sobre los usuarios, ¿no? Y datos tan valiosos como la ubicación de los usuarios, pero también datos de acceso a la cámara, de acceso a las fotografías, a los contactos, a los ficheros, a los proveedores de red. Mucha información, ¿no? Todos esos datos los utilizan, ¿no? Y, claro, si vamos a leer un poco, porque aquí siempre se juega con las pequeñuelas, ¿no? Nos dicen, bueno, necesitamos recopilar estos datos para proporcionar y mejorar los servicios que ofrecemos, ¿no? Pero, claro, no explican que los servicios aquí son a varios niveles, ¿no? Por un lado son los servicios del juego para los jugadores y los servicios predictivos, de predicción, de inteligencia, que son para los clientes de Niantic, ¿no? Donde ahí es donde le saca la rentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, juegan un poco con esta ambigüedad y, por ejemplo, en el caso de Pokémon, pues llegó, por ejemplo, llegaron acuerdos en Niantic con, por ejemplo, con empresas como McDonald's en Japón para atraer a los usuarios a sus establecimientos. Y, bueno, aquí vieron todos los comercios un poco la gallina de los grupos de oro, ¿no? A Pokémon GO porque vean cómo pueden hacer, atraer a los clientes a sus establecimientos, ¿no? Donde estaban ubicados, ¿no? Un poco para que veamos el hecho de cómo se rentabilizan las cosas y que todo está muy pensado, ¿no? No hay nada que se deja a la improvisación, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto llegamos a lo que sería la, no quiero pasarme demasiado del tiempo, llegamos a lo que sería la vigilancia como servicio, ¿no? Y aquí lo que, el interés o lo que se persigue detrás es, pues, ya que estamos recopilando mucha información o se está recopilando mucha información sobre nosotros y, sobre todo, ya digo, no a nivel individual, sino que, por ejemplo, es a nivel colectivo, pues, ¿cómo explotar esta información, no? Mediante la monitorización y la vigilancia de la sociedad, ¿no? Y, como digo, no está tampoco ni nada nuevo ni nada reciente, ¿no? Aquí hay un ejemplo, ¿no? El señor Stuart, que era conocido entre sus compañeros como el experto de expertos, ¿no? Era una persona que, bueno, si no recuerdo mal, pues, era médico, era biólogo, era físico, era ingeniero eléctrico y no sé si, qué más cosas era, ¿no? El buen hombre este. Pues, esta persona pensaba o pensaba que la telemetría era algo clave para mejorar y proteger las poblaciones animales, ¿no? En el año 1964 hace una expedición a las Islas Galápagos y lo que hace es colocar sensores en tortugas y en iguanas marinas para captar la temperatura en su hábitat natural, ¿no? Bueno, hasta aquí todo parece bien, ¿no? Lo que señalaba Stuart, este buen hombre, es que, por un lado, como los sensores eran tan pequeños, los sujetos no eran conscientes de que lo llevaban, ¿no? Por lo tanto, podían analizar esa conducta en su hábitat natural sin que, bueno, pensando que el sujeto se consideraba, en este caso el animal, se consideraba libre y actuaba, pues, con total libertad, ¿no? Por otro lado, la telemetría lo que permitiera recopilar mucha información, muchos datos, además, no solo sobre sujetos individuales, sino, como decíamos antes, ¿no? A nivel de realizar estudios sobre poblaciones enteras de animales, ¿no? Y correlacionar toda esa información, ¿no? Si recordamos la pirámide del conocimiento, ¿no? No tenemos datos, tenemos ya información agrupada y lo que se persigue es intentar extraer aprendizaje y experiencias que nos permitan reutilizar esto en un futuro de la forma más óptima posible, ¿no? Y, por aparte, esta persona tuvo una visión, ¿no? Por un lado, bueno, tuvo dos visiones, ¿no? Por un lado, he pensado que la telemetría o, en general, la monitorización en general no solo podían aplicarse a los animales, sino que este tipo de sensores también se podrían aplicar a las cosas, ¿no? Al mundo estático, ¿no? Y, por lo tanto, se adelantó a lo que hoy son, pues, el IoT, ¿no? O la tecnología ponible, ¿no? Él ya pensó en estos sensores para las cosas, para medir, para monitorizar y para disponer de estos sensores que pudieran facilitar información, ¿no? Por un lado de esto, pero también tuvo la visión, ¿no? Stuart, como digo, de que la monitorización era solo una parte, ¿no? Él pensaba que si se podía monitorizar un comportamiento, una conducta, podría revelar información sobre cómo modificarla, ¿no? Y aquí, bueno, ya vamos atando un poco cabos, ¿no? Y ya no solo interesa recopilar información, recopilar muchos datos, sino que esos datos, además, ya no solo nos van a indicar cómo son las personas, sino que también nos pueden abrir puertas a cómo podemos influir en ellas y cómo podemos manipularlas, ¿no? Y, de hecho, bueno, pues, toda su visión, pues, podemos decir que se ha hecho realidad, ¿no? Hoy en día, desde satélites a internet, a sensores de todo tipo, un poco se ha hecho realidad esa visión, ¿no? Para que veamos que no, a veces, no podemos asumir todas las noticias y todas las investigaciones que se realizan, ¿no? Pero, por ejemplo, ya en el año 2014, investigadores de la Universidad de Washington ya publicaron estudios en los cuales creaban lo que era una especie como de super-GPS, ¿no? Lo que hacían era, mediante las cámaras de vigilancia, creaban una red de cámaras de vigilancia, pues, de una ciudad, de una población, y las comunicaban entre sí y dejaban que fueran capaces de transmitirse el conocimiento que tenían cada una, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una cámara de vigilancia reconocía a una persona en un fotograma de un vídeo, transmitía la información de esa persona al resto de cámaras para que fueran capaces de seguir a esa persona desde distintos puntos de vista o desde distintas ubicaciones, ¿no? Podían seguir a esa persona en una ciudad por donde se había movido esa persona en concreto, ¿no? Esto que parece ciencia ficción, que parece película, ya se tenía en la práctica, ¿no? Ya hace años, ¿no? Por lo tanto, bueno, ser conscientes de hasta dónde podemos llegar, ¿no? ¿Qué más? Anteriormente, pues, hace ya casi 10 años, ¿no? En 2013, Microsoft crea una patente, o registra una patente, mejor dicho, que se llama, pues, monitorización de la conducta del usuario en un dispositivo computerizado, ¿no? Y la podéis consultar, la patente, en el enlace que muestro en pantalla. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace pretender es monitorizar nuestro comportamiento delante del ordenador, cómo nos comportamos delante del ordenador, y lo compara con unos patrones supuestamente aceptables o modélicos, ¿no? Y lo que hacen es que son capaces de, supuestamente, identificar, pues, enfermedades mentales, trastornos psicológicos del usuario, incluso capaces de, como dicen en la propia patente, capaces incluso, pues, de recomendarte, pues, un médico, ¿no? Que te pueda gestionar, pues, este tipo de trastornos o enfermedades que un sistema ha decidido que tú padeces, ¿no? Bueno, a este nivel, ¿no? Ser capaces de tratar trastornos psicológicos, mentales, mediante reconocimiento de nuestra interacción con un dispositivo, ¿no? Bueno, pues, estamos llegando a ese nivel, ¿no? Pero, claro, la vigilancia se lleva a muchos niveles y el modelo de negocio actual, pues, se explota de esta manera, ¿no? Aquí tengo algunos, he mostrado algunos ejemplos de empresas, debemos haber puesto muchísimas más, pero diferentes servicios, ¿no? Por ejemplo, son empresas que utilizan las redes sociales y fuentes abiertas en general, técnicas en general, mezcladas con otras disciplinas, pero, básicamente, información de fuentes abiertas para diferentes propósitos. Por ejemplo, pues, para decidir si cuando se nos concede un préstamo o no. Conoce nuestra solvencia por nuestra actividad en redes sociales, ¿no? O, por ejemplo, empresas que predicen, que trabajan con Departamento de Recursos Humanos para predecir cuándo una determinada persona o qué probabilidades tiene una determinada persona de que abandone la empresa, para que la empresa pueda tomar medidas en consecuencia, ¿no? Si es alguien que me interesa, pues, corre cambio, lo intento mejorar las condiciones, la razón que sea, ¿no? Esto se está haciendo. Y hay empresas que se dedican exclusivamente para eso, ¿no? O empresas como SaveGraph que lo que hacen es, tienen acuerdos con diferentes aplicaciones, con diferentes servicios que recopilan datos de ubicación y los, bueno, los recopilan y a su vez los venden a terceros, ¿no? Por ejemplo, en el año 2016, esta empresa recopiló durante, no recuerdo qué periodo de tiempo, datos de más de 10 millones de dispositivos móviles que habían, tenían aplicaciones instaladas que recopilaban la aplicación de los usuarios y que esas aplicaciones habían tenido, llegaban acuerdos con esta empresa para, bueno, establecer patrones de conducta, etcétera, etcétera. Y estos datos los vendían a terceros, los vendían a empresas que los compraban porque querían hacer desde estudios a utilizarlos con la finalidad que se os pueda ocurrir, ¿no? Pero también, por ejemplo, empresas que, bueno, soy una empresa que quiero incorporar a una persona a mi equipo o personas con determinadas responsabilidades, lo que hago es que antes de incorporarlas, pues hago una investigación sobre ellas para ver qué tipo de evaluación me ofrecen, ¿no? O si yo quiero alquilar mi casa, pues antes de alquilarse a cualquiera, investigo un poco sobre ella. Pues hay empresas que se dedican a tener este tipo de servicios. Además, la información, pues se ofrece, bueno, o se recopila información tan, tantísima información que hablaba antes de los dispositivos inteligentes, el altavoz inteligente, el dispositivo ECO de Amazon, pues se ha realizado como pieza clave en muchas investigaciones policiales en las cuales se solicitaba el registro porque esos dispositivos grababan el audio incluso, pues, sin el conocimiento de la persona y cogían el audio para analizar el audio en los momentos previos a cuando se había cometido, por ejemplo, un homicidio y esto, pues, permitía desclarecer información. O, por ejemplo, el caso del 2014, una entradora física que tiene un accidente y sus abogados lo que hacen es que aportan como prueba la actividad física que ha recogido su pulsera Fitbit de actividad para ver que se ha reducido notablemente su actividad después del accidente, ¿no? Y esto, bueno, pues, se aporta como prueba. O casos como, por ejemplo, un caso curioso de un marcapasos, ¿no? En un marcapasos lo que hace es que permite generar estos impulsos eléctricos, pero también lo que hace es que recopila información, datos sobre los pacientes, ¿no? Sobre cada persona. Pues, en una investigación de fraude, en un incendio, hay un incendio en una vivienda y una persona, pues, que tiene un marcapasos ve que hay un incendio y lo único que le da tiempo es coger cosas corriendo, tirarlas por la ventana en unas maletas con ciertas pertenencias y salir corriendo de casa y huir, ¿no? Entonces, como olían algo sospechoso, lo que hacen es que investigan un poco y piden los datos del marcapasos, ¿no? Para ver esas pulsaciones, esos impulsos eléctricos, esos registros, y lo que hacen, y lo que ven es que es durante momentos previos al incendio, durante y después, y lo que hacen es que ven que es muy estable, ¿no? Se supone que en una situación de estrés que has tenido que salir corriendo, que temes por tu vida, que has tenido que dejar tu casa, algo te habrás alterado, ¿no? Y parecía, pues, totalmente relajado, ¿no? Pues, esto servía como prueba que luego se corroboró, pues, con otras pruebas adicionales como un análisis forense de la ropa donde se vio que había, pues, restos de gasolina, etcétera, etcétera, ¿no? Parece que el hombre este, pues, era un pieza bastante despistado, ¿no? Pero nunca llego a pensar que los datos de su marcapasos podrían ser utilizados en la investigación para incriminarle, ¿no? Pues, en este nivel estamos, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Palantir que colaboró en un proyecto con la policía de Orleans para poner a premio una tecnología que estaba, que estaba, que había desarrollado, que era una tecnología de vigilancia policial, predictiva, que lo que hacía era identificar cuál es la probabilidad de que una persona cometa un delito o sea víctima de un delito, ¿no? Con esta persona con tal probabilidad, esta otra con tal probabilidad, ¿no? Si recordáis, esto es exactamente lo que hacía, recordáis la serie Vigilados, ¿no? Persona of Interest Eso es lo que hacía, esa tecnología, ¿no? Lo que veíamos en la película la realidad siempre supera a la ficción, ¿no? Como suelo decir y no nos tienen que extrañar para nada, ¿no? De hecho, nos lo dicen que esto es así que nuestros datos se utilizan y los pueden recopilar con muchos fines lo que pasa es que muchas veces nos lo ponen difícil, ¿no? No somos capaces de leer la información, ¿no? Leía que había, hicieron un estudio unos, hay estudios para todos, ¿no? Hicieron un estudio de unos investigadores americanos diciendo, y esto ya era un estudio antiguo creo que era de 2008, si no recuerdo mal y por aquel entonces ya decían que si tomáramos el tiempo prudencial necesario para leer todas las políticas de privacidad que nos llegan durante un año necesitaríamos, creo que era en torno a hablar de cerca de 80 jornadas laborables dedicadas exclusivamente tendríamos que dedicar para leer esas políticas de privacidad, ¿no? Como digo, nos lo ponen difícil precisamente para eso, ¿no? Para que no las podamos leer el detalle no podemos leer esa letra pequeña, ¿no? Pues bueno, como decía nos lo dicen, ¿no? En esas políticas o nos lo dicen abiertamente en el caso de James Kapper el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos ya lo dijo delante del Congreso ya dijo, ¿no? Que los servicios de inteligencia podrían utilizar IoT para identificación, vigilancia, monitorización rastreo de ubicaciones y captación de personal o para acceder a redes comerciales de usuario Esto, bueno, es así ya lo sabemos lo habíamos de conocer y ya está, ¿no? Y a partir de aquí pues cada uno que tome las medidas que considere, ¿no? Y ya para finalizar un poco el último bloque esa visión de lo que sería el futuro, ¿no? El futuro si ya es difícil predecir el mañana y más en tecnología, ¿no? Pues predecir lo que puede ocurrir a medio o largo plazo pues es prácticamente impensable porque nadie podía salvo determinadas personas como el señor Stuart que hemos comentado antes que en el año 64 ya tenía la visión de que íbamos a estar todos interconectados de que todos íbamos a ser emisores y receptores pues yo no soy esa persona ni mucho menos, ¿no? Ojalá ya me gustaría ser una décima parte pero podemos pensar que el futuro irá por ahí y habrá un interés cada vez mayor en controlar el entorno el espacio físico en el que nos movemos en controlar cualquier aspecto el zumbido de un mosquito el abrir y cerrar de los ojos una conversación un murmullo las cotas de lluvia que caen porque todo esto al final se tendrá que correlacionar y nos convertiremos como digo todos en emisores y receptores de información y habrá alguien que procesará toda esa información con determinados fines ¿no? y quizás uno de los problemas que nos podremos encontrar es que ¿cómo se va a indexar toda esa información? ¿no? igual que hacían como hacían los buscadores con la información que publicábamos en internet pues toda la información para poder procesarla para poder dar la utilidad pues cómo se va a indexar y cómo se va a ceder seguramente bueno pues será un poco el problema vendrá por aquí para que os hagamos una idea este por ejemplo este este mes en Barcelona en diferentes barrios en diferentes barrios de Barcelona se inicia un sistema de recogida de residuos que en el cual bueno se van a utilizar bolsas que suministra el ayuntamiento con chips que lo que hacen es que permiten conocer este residuo esta basura es de esta casa en concreto de esta vivienda de esta persona en concreto ha ha hecho ha desechado estos residuos con esta frecuencia esta cantidad este volumen o incluso que residuos en concreto son los que los que tienen una definitiva son recopilar más datos más información recopilar más fuentes para extraer y ser capaces de explotar más información y seguramente estos esta burbuja estos límites individuales en los cuales nos sentimos confortables pues cada vez van a ser más más difusos incluso más difusos la línea entre lo que es la tecnología y las personas al final nos va a llegar toda la información a nuestros sentidos y la vamos a procesar y como no vamos a ver una máquina vamos a seguir pues como decía antes nos vamos a sentir más libres y vamos a actuar de una manera que de otra forma no lo haríamos igual que nos comunicamos con un atomo inteligente desde nuestra casa pensando que nadie nos escucha y lo hacemos en nuestra intimidad y estamos cediendo estos datos a un tercero pues y esto me hace recordar ahí cuando decía de implementar nuevas fuentes de información para que recopilen el tema de la voz es algo es algo importantísimo de hecho Amazon ha registrado diversas patentes que lo que permiten es analizar nuestra voz para ver no solo que decimos cómo decimos y cómo estamos y para esto ¿para qué? para vendernos productos en función de cómo estamos en cada momento y de hecho tuvo una guerra interna con Apple con Google para ganar el espacio todos tienen interés en catar esta información y catarnos en entornos a lo mejor que no pensamos que alguien nos pudiera estar monitorizando vigilando por ejemplo nuestros coches Amazon llegó a un acuerdo en este caso con BMW y Ford para incluir en el aplicador de nuestro coche tenemos allí un dispositivo inteligente de Amazon que lo que hace es reconocer nuestra voz y es capaz de hacer lo que decía antes ¿no? ¿qué decimos? ¿cómo lo decimos? ¿cómo estamos? y nos ofrece recomendaciones de productos o de dónde tenemos que ir un restaurante o una obra de teatro o si tenemos que pasar la revisión de las ruedas en este en este en este taller en concreto ¿no? y bueno pues hay muchos intereses también detrás de cómo rentabilizar todo este tipo de información y ya para finalizar porque creo que ya estamos ahí en el límite del tiempo me gustaría finalizar con una frase y creo que tenemos que tener presente que nuestra nuestra privacidad importa en que no tenemos que dejarnos llevar por modas en cuanto a la la adquisición de dispositivos de instalar aplicaciones que luego no necesitamos y que tratemos de minimizar la medida posible nuestra nuestra exposición para intentar estar un poco un poco más seguros y con esto pues gracias sí que una cosa y antes ya con esto sí que finalizo me gustaría recomendar pues tres libros por un lado las torturas mentales de la CIA de Gordon Thomas este libro lo compré pues hace ya tenéis las hojas un poco amarillentas lo compré hace más de 20 años y lo leí bastante rápido y habla muy bien de forma detallada y con documentos originales por ejemplo del proyecto MK Ultra que he comentado el segundo libro es un libro más reciente que he adquirido de forma más reciente que se llama la era del capitalismo de la vigilancia y que trata pues muchos de los conceptos que he comentado y sobre todo con mucho detalle son pues 800 páginas casi 900 páginas y está considerado uno de los 100 mejores libros del siglo XXI y y por último como no pues recomendar también otro libro relacionado en este caso pues el libro que escribí con Carlos seis dedos sobre metodología y técnicas OSINT y cómo podemos aplicarlas de una forma práctica en nuestro día a día pues sin más muchas gracias a todos y no sé si hay algún tipo de consulta muchísimas gracias Vicente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros vamos a dar paso a la siguiente ponencia porque vamos ahí un poquito apretados de tiempo muchísimas gracias una vez más por estar aquí con nosotros y si no hay no sé si hay alguna cuestión si no si no has dejado ahí tus redes también si no te pueden contactar por las redes por aquí no sé si me está escuchando podemos dar por concluida la charla no sé si alguien me escucha o no si alguien puede confirmar yo te escucho ¿me escuchas? sí ahora sí vamos a dejar creo que por aquí la charla y para pasar la siguiente ponencia porque no vamos allá muy bien de tiempo no vaya a ser muchísimas gracias por estar aquí con nosotros gracias a vosotros de nuevo muchísimas gracias igualmente